muy buenas mis hondados y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual en el día de hoy vamos a jugar al Worms qué tipo de Worms es este? un Worms muy legal, varios palitos de todo el mundo europeo en serio? si tal vez, quien sabe, o dale a reanudar o prepárate para luchar si alguien cae al agua es Merti Sostania vale pero por que me atacas a mi? porque eras algo mas cercano cerca, ah no que cabrón tío vaya, le toca al bot al team GAP GAPI y los bots tardan a veces se toman su tiempo y a veces ha sido insuficiente una vez se suicidó ah vaya, ha cambiado la va a matar de a mi no, ha durado ve, vamos a volver a ver pero no pierden vida si le lanzan un bazooka ah vale, vale tiene delay, tiene delay no, no, soy el último que pierde vida se ataca a si mismo que pierde vida no, eso es el combustible se ataca a si mismo se ataca a si mismo se ataca a su compañero que puntería vaya bueno, ya me toca, no? juesa juesa vale, entonces tiene pierna mina granada un bate de ritmo un dedo para empujar un poco un gato para jugarte por las paredes como se disparaba? con la A esperte ¿ Sergio? ¿a quién eres pasos hermanos los malos? como se te coloca? con la A juesa jues- corre el ej cero livard Tengo la B. Estupendo. Bueno, dos. Te he tocado. ¿Has hecho zoom? Ah, con los batillos haces zoom. Vale. Escopetita. Una bomba de rapido. Yo creo que si usas una bomba de rapido aquí. What? No. Se ha suicidado. Buenardo. Buenardo. El bot tarda más que nosotros. Buenardo. Mmm, tasty. Venga, tú puedes. Ánimo, ánimo. No. No. Daños de racimo. No. Porque ahí no tienes ningún personaje. Bueno, yo he recibido poco daño. Al menos. El team verde. Hay que acabar con él. Una caja. Al... ¿A quién le interesa abrir cajas? Ah, trae... Tiene... Cosas para ayudar. Sí, pero ahora le toca al morado. Esperemos que sea retrasado. Bueno, no tiene cara de... Tiene que ser muy privilegiado, de verdad. Ahora es cuando... Se sube... Se sube ahí. Tiene algún destino que yo. Uy, 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 uy. ¿Hacia dónde va? Esperemos si... ¿Se queda allí? Sí. No, como te dije. No era muy privilegiado. No... No es muy... No es muy allá. ¡Vaya! ¡Vaya! No tengo ni idea ni de cómo se hace eso. Si le das dos veces a la B... A ver... Y con la... Con la A dispara. Dale, más, más, más. ¿Estoy disparando? Es que creo que tenías que mantenerlo. ¿En serio, tío? Vaya. ¡Pegame en lazo! ¡Vaya! Vaya. ¡Hay una mina! ¿No? Tengo que estaba por ahí. Este es el dirigido. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, pero ahora nosotros no podemos usar. Ah, entendible. Tengan bien. Hay un tanque. ¿Te vas a por la excavadora? No, 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 no Oye, creo que eso es un poco difícil Dale, ven ¿Y me pueden robar el vehiculo? Eh, no, pero tienen que usar el vehiculo Pero no se, lo pueden destruir O sea, no creo que es un turno No le esté para destruir Uy ¡Se atacado a sí mismo! ¿Era el verde? Si Si Se atacado a sí mismo, tremendo No sabía que... Te imaginas que se cae al agua Tasty Mmm Hot, sweet, tasty Madre mía, eh Con los nombres ¡Gracias! PIS Tasty Más Ah Tasty A ver, ¿ahora qué hago? ¡Hay que mantenerlo, tío! No me fastidie No se jugará esto, en serio Va para largo esto, ¿no? Ya, por eso lo digo Ah, ¿eres tú? Sí Te vas a lanzar al agua, ¿verdad? Sí funciona ¡Vaya! Tadadadán ¡Tadadán! ¡Extra, extra! ¡Gree all about it! ¡Vaya! ¡Qué suerte tienen algunos, eh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Chito! Se haga hace daño... Ah, vale, vale Digo, se... digo, capaz que se haga daño ¡Hap! ¡Oh, caña! ¿Y esas tumbas que son? ¿Que murió el otro? Sí, pero... Se mueven ¿Significa que hay algo ahí? No Apaya Es una animación graciosa Intentible ¡Venga, tú puedes, bot! Minita ¿A que no se aleja? ¿A que se come también la mina? ¿Verdad? Sí De hecho, él va a recibir más daño que yo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inteligencia, eh! Supongo que estará bien fácil Bueno Fuego a fuego Uy, una malusión ¿Cómo se cambia de personaje? Eh... hay un... ¿En serio? Sí Sí ¿Te imaginas que lanza...? ¡Uy, él va a tocar! Uy, te imaginas que empujas y te... Y te agarras y... ¡Joder! Me ha llevado a pasar ¡Me toca! ¿Cuál era el botón? Salta Sí Salta Bueno, te vale ¡Te vale! Me sirve Uy, no sé si te da, eh Un poquito, pero aguanto El otro muerto Suicidación Triste ¡Dale, bofins! Oveja Oveja ¡60! Te voy a convertir en una oveja que te va a convertir en una oveja Madre mía, no sabía que la oveja fuese tan letal Está rotisima Es muy errática en su movimiento, pero cuando ascierta así es cuidado Viene a por mi, no Por cierto, ves a las niñas ahí abajo, a la izquierda Si, eso es el viento, solo afecta a la historia Buenardo Ya me toca, ¿no? No Ah, espera, ¿cómo? No 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 Si Great, could be great. Team? Uy, por un momento pensaba que ponía Team. No, no es TeamGab. Venga, tu puedes. Una oveja! Se suicida. Ah, no. Impresionante. Se pone al lado de uno de noventa y seis de vida para atacar a uno de cuatro de vida y hacerle cuarenta y ocho de daño. Qué inteligencia. Sería guay si se suicidas ahora mismo, aunque sigue. Venga, tú puedes. Soplete, se cava un agujero hacia abajo. Ataque aéreo. Fuera, al final pierdo todo. Sí, exactamente. ¡Eh! Gracias al tanque he sobrevivido. Bueno, ahora me tengo a mí, ¿no? Uy, todavía te caí al agua. Eh... Esto de aquí, ¿no? Eso es para cambiar de uniforme. El transporte. ¿Esto me gasta el turno? Sí. El... Ya. ¡Ajá! Sí. 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 Si la propulsora te gasta un turno. No. ¿No? Tiene un límite de energía ahí. ¡Hola, Granada Santa! ¡Fue estupendo! ¡Fue estupendo! ¡Ah! ¡Se te cayó el teléfono! Siguiente chiste aquí. Sí, debería haber caído el agua, pero bueno. Hay que acabar... ¡Ah! Espera que tú eres el azul. Hay que acabar con ese azul. Venga, tú puedes. Mira, tienes a uno justo ahí al ladito. Si le atacas... Está estupendo. Venga, Gap, tú puedes. Que tienes uno justo detrás. No te preocupes. Es tontito. Ah, pues no. No es tan tonto como pensaba que sería. Vale. Retiro lo dicho. En serio. Se va a suicidar. Ya. Nooo. 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 Joder, su madre. No está tonto el pobre día, eh. O sea, tiene uno detrás. ¿Por qué viene por mí? ¡Qué asqueroso! ¡Qué partida más larga, Dios mío! Con los bots ahí. ¡No lo voy a atacar! Yo creo que se le hace una granada a sí mismo. ¡O la oveja! ¡Y le cae encima! ¡Que hasta no veja en caso! Pensaba que pondría una mina. ¡Y se queda ahí! ¡Que la explosión de suicidio la afecta también! ¡Maravilloso! ¡Hombre! Bueno, un pelín de años. Bueno, un equipo menos. ¡Lloraremos por Team Gap! Por Team Gap. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Esto no! ¡El transporte no! ¡¿Cómo es el de...? ¿El qué? ¡El ataque aéreo! ¡Todo bien! ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿A ver cuánto daño? ¿30 de daño? ¿Una bomba? Vale, es que puedes atacar en cualquier lesión, si no estaré ya muchísimo. Bueno. ¡Cómo lo sabía! ¡Viene a por mí! ¿Por qué más tú vas a caer en la web? ¡Oh, no! No me lo creo, tío. ¡Qué injusto! ¡Joder! ¿A ver, era el último tuyo? Sí, era el último mío. ¡Vuelve a dar otro puñetazo! Ya, voy a empezar a lanzar más carcabús, ¿crees? O sea, que es aire. ¿Está saltando a la bomba? Perfecto. ¡Uy, yo creo que bajas. ¡Vamos a la bomba! ¡Oh! Vale, vale. ¿Tienes dos teletransportes? Sí, sí, sí. A ver, voy a... 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 Voy a la caída, perfecta, pero luego voy a salir del de arriba. Vale. Sigue saliendo. Sí, eso. Va a recoger la cajita. ¿Pero por qué salta la bomba? No sé. Es una forma de pasar turno. No voy a utilizar el tanque ese gigante. ¿Para qué? Si tienes... Vaya. ¡Ah! No. No te has muerto. Vaya por Dios. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Te suicidas ahora. Epicarde. ¡Ah! 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 ¡Vaya! Sí, parece que el viento también afecta para ellos. ¿Te imaginas que el viento es demasiado fuerte y te lanza al agua? Habría sido genial. Una minita aquí. Tiempo de tiempo. No pasó nada. Buenas. Ah, bueno. No te preocupes. Ahora pone una mina y se suicida. Tal vez no sea adecuado, pero es proteína. Tienes que estar activo mientras fuera. ¡Déjame solo, hombre! ¿Estás solo, tío? Para acabar con él. ¡Oh, la granada! ¡Ay, el viento! ¡No! 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 ¡Ay, Leonardo! ¡Lado ese también! ¡No pasa nada! Le hiciste la pupita. No te preocupes. ¡No! 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 ¡Nos vemos en la próxima!